Tenía quince años cuando en un barco coló pa' Cuba de indecisión. A los seis meses tornó pa'l pueblo, lo tuve el Eru, el polizo. Después anduvo en muchas mares con una goleta y un galeón. Quintando en puerto junto a una leña siempre encoplaba esta canción. Si torno a la mar llevas a ser capitán. Que no llevida esta de maría. Y escúchame bien lo que te voy a decir. De capitana vengo, llévate a ti.